Oiga, póngale cuidado a lo que le voy a decir A mí me hace dar risa estos medios eh... vendidos, ¿no? Dámelo así Porque cuando quieren echarle pullas a Donald Trump se la echan, ¿no? Entonces, todo se pone en alerta Él dice cualquier cosa y todo el mundo se pone en alerta Eso quiere decir que es un líder mundial Eso quiere decir que aún pesa sobre la política no sólo de los Estados Unidos sino del mundo y pues dijo unas cosas y de una vez todo el mundo se le vino encima Vamos a ver qué fue lo que dijo El exmandatario insiste sin pruebas Bueno, en fin El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió que se acabe la constitución del país insistiendo en las acusaciones que hubo por allá en el 2020 No puedo decir de qué Trump hizo esas declaraciones el sábado en la noche en la plataforma Truth Social una red social impulsada por él mismo en respuesta a la publicación en Twitter de unos correos internos de la compañía que muestran por qué la empresa decidió restringir un artículo sobre el hijo del actual presidente de los Estados Unidos Entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Ah, me hicieron esto Entonces, venga ¿Por qué no hacemos esto? Pues, si son capaces Si ustedes me entienden Yo quiero que ustedes me entiendan porque a veces no puedo, digamos decir algunas palabras aquí en YouTube porque como ustedes saben ya nos han venido sancionando ya nos han venido silenciando y pues la idea no es esa la idea es que usted entienda de qué estamos hablando y este señor Donald Trump pues lo único que dijo pues venga, si hicieron eso y pudieron hacer eso pues entonces cancelemos la constitución acabémosla y eso los tiene súper asustados porque pues dicen que si Donald Trump se vuelve a lanzar a la presidencia o apoya a otro candidato este candidato podría llegar a ser el presidente pero él no lo dijo como algo que debería hacerse sino una propuesta haciendo una comparación si pueden hacer esto pues hagan esto otro entonces es la manera como él dice las cosas y de una vez los medios salen a atacarlo salen a decir que él ya quiere acabar con la constitución de los Estados Unidos venga, póngale cuidado para acabar con la constitución de los Estados Unidos no tiene que ser presidente de los Estados Unidos ni el presidente de los Estados Unidos puede acabar con la o ningún presidente puede acabar con la constitución de un país eso lo decide hacer el pueblo en unas votaciones o en una constituyente en diferentes maneras de acuerdo al país eso no es que llegó Donald Trump entonces si Donald Trump dice que que ahora las horas no van 24 horas sino 50 horas al día entonces tiene que ser así no, eso no funciona así señores dejen el miedo que Donald Trump tampoco es tan arbitrario listo nos vemos en el próximo video chao